¡Qué familia! ¿Cómo estáis? Esperad un momento que coloco bien la movida esta... A ver... Quiero hablar de... O sea, hacía tiempo ya que no hacía una crítica cinéfila y me apetecía mucho hacerla y más después de todas las críticas que está recibiendo que menos que darle un capote porque a mí yo me lo pasé pipa Quiero hablar de la película Megalodon ¡Megalodon! O lo que es lo mismo El Jason Staten, el calvo de transporte liándose a mantecaos y a morrillazos con un tiburón prehistórico de 60 metros ¿Qué puede haber mejor en la vida? Ahora fuera de broma, ¿eh? A los que somos cinéfilos, como veis detrás yo aparte de hacer críticas y opinar en salseos me encanta el cine o sea, soy muy fan del cine de terror y de acción ¿Vale? Ahí veis... Bueno, el que entienda un poco de cine Perdonad por el desastre pero es que mira... Para que veáis que no me engaño Es que estoy aquí, mira, por ejemplo ¿Veis? Esto es un cuadro de Estalones Me flipa Estalones también Pero que estoy colocando un poco está todo el desastre porque tengo que ir colocándolo y tal y siempre digo lo mismo en todos los vídeos pero es que es la verdad Pero bueno, no me lío Lo de Jason Staten O sea, ¿qué puede haber mejor en la vida que ver al calvo de transporter, como digo enfrentándose a un tiburón prehistórico? O sea, Jason Staten llevaba ya una temporada que estaba ya su carrera yéndose para abajo Estaba ya llamando al timbre de Jean-Claude Van Damme Steven Seagal y esta gente creo yo Estalones un poco medio lo salvó con los mercenarios y le hacía falta un pepinazo en taquilla La película da lo que promete que es el Staten contra un tiburón No busquéis más porque yo me conozco que vienen los pavos estos los gafapastis que vienen con las gafapastas que ellos, porque como son muy profundos ellos son tienen como no el séptimo arte tienen un octavo sentido que ven más allá del cine que lo ven todo entonces ellos ya empiezan con que le falta profundidad a la película que le falta de esto que el guión está mal estructurado que hay un salto de no sé dónde que la narrativa no es pasiva bueno, empiezan con unos rollos pero a ver gafapastas al gafapastas luego puede haber gente normal como yo que no le haya gustado por ejemplo a mi hermano que es muy parecido a mí porque se ha criado conmigo no le ha gustado y lo respeto pero me toca los cojones todos estos que se meten a decir ¿quién se va a creer que ese tío se pelea con un tiburón? ¿quién se va a creer que yo me vaya a bañar a mojarme los pies y aparezca un tiburón de 80 metros con una boca más grande que mi barriga? ¿quién se va a creer eso? a ver es que me toca mucho los cojones porque en el trailer se ve lo que da y da lo que da a mí mira yo entré voy a contar una anécdota rápida me tocaron unas entradas en la radio hicieron un sorteo en la radio de mi pueblo y puse la pregunta y nos tocaron a 10 personas entonces fui a buscar la entrada y justo se estrenaba Megalodon y Equalizer ¿vale? que quería ver Equalizer la de Denzel Washington la segunda parte que iré esta noche o mañana ¿vale? entonces como me tocaron gratis digo coño a mí Jason Stittan siempre me ha molado ¿vale? que llevaba la época como digo que estaba ya yendo ya a la serie B pero siempre me ha molado entonces necesitaba un pepinazo que lo ha tenido o sea la película ha recaudado casi 400 millones de dólares o sea un pastizal entonces la Warner necesitaba el pelotazo y la ha ido de puta madre y Jason Stittan también necesitaba un pelotazo porque como digo ha triunfado últimamente pero sobre todo en películas corales o sea necesitaba Stallone y compañía necesitaba por ejemplo la saga Fast and Furious un poquito él sí que es lo que más es lo que más mola en Fast and Furious 8 lo que más mola es él y la roca pero necesita ya la roca necesita Vin Diesel necesita este o sea no algo suyo como en esta aquí es a él los trailers me encantan porque ya anuncian Jason Stittan versus tiburón o sea yo al anuncian entonces ¿qué más queremos? ¿qué más queremos los que criticamos esto? si esto es gloria al señor o sea ver a un héroe de acción a mí que me mola la acción peleándose con un tiburón yo siempre he tenido debilidad con las Monster Movies ¿sabes? siempre me ha molado que si los dinosaurios que si yo era sin par que si mandíbula me mola mucho ¿qué más? tiburón la de Steven Spielberg es de mis películas favoritas entonces a mí todo esto de un bicho gigante con el típico héroe de acción y más si lo es porque realmente viene con una trayectoria de héroe de acción es como si esta película me ponen a mí a Jean-Claude Van Damme o a Sylvester Stallone flipo me habéis encantado entonces he disfrutado mucho dos horas volando dos horas que pasan volando porque llega él en plan rescatador tal tiene como un trauma y tal lo van a buscar vuelve no quiero volver lo de típico pero al final vuelve estos cabrones siempre dicen no, no voy a volver entonces el espectador dice coño, si no vuelve se acaba la película a los 10 minutos pero sabemos que siempre vuelven porque el amor de héroe hace que vuelvas vuelve él lo sabe todo porque el tiburón si ataca por la izquierda mejor atacas por la derecha si yo salto al agua mejor me quedo en el barco él lo sabe todo siempre por delante del tiburón porque los héroes tienen una inteligencia que es superior al resto de las personas pero tú como espectador con una Coca-Cola de litro y medio y unas palomitas te lo crees y se te pone la polla sin de duras y lo digo así porque yo estuve las dos horas disfrutando porque cuando está por ejemplo hay escenas con Jason Staten en el agua y ves la puta aleta esa que es más grande que mi cabeza y dices madre de Dios que se está acercando que se está acercando pero bueno piensas tú el Jason le va a meter así en un morrillazo pero dices tú hostia pero es que son 70 metros de tiburón a ver si no le va a meter morrillazo pues que nade y lo ves nadando 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 y la aleta y la aleta y el nadando nadando hostia tío eso es gloria y más en verano el cine es para disfrutar y yo siempre lo digo yo he tenido muchas peleas cinefilas con gente esta es mi opinión yo entiendo que hay gente que dice yo no voy a pagar por esa basura perfecto pero como digo el cine es entretenimiento y megalón megalodón lo da y con creces porque como digo que hora es las 10 bueno me va a pasar la película el Jason Staten sale del agua sin camiseta en plan guaperas que hora es las 12 y cuarto joder han pasado dos horas y cuarto esta es mi pequeña crítica hacia megalodón espero que os haya gustado seguiré haciendo críticas de cine también aparte de salsos y tal porque me encanta el cine y he hecho ya algunas y espero que os haya gustado y si a alguien le ha convencido un poco le animo a que vaya a verla porque vale la pena mucho y porque son dos horas que pasan volando un besazo suscríbete dale like y comparte